El mejor recuerdo del Nuno Frondizi que me puede quedar es ese diálogo que me robaron en la grabadora gris donde estamos él y yo charlando las ideas en las que coincidíamos y las ideas en las que diferíamos pero la misma pasión y el mismo amor por las ideas por las ideas y por la necesidad de sentir cariño por la gente que se desloma laburando por un futuro diferente de libertad y emancipación y de igualdad en ese sentido esa es la parte del trayecto en la que coincidíamos y bueno no lo tengo que recordar porque no me lo olvidé nunca o sea que esto lo digo siempre hay personas que no tengo que recordar porque no las he olvidado pero como siempre va a quedar incompleto toda la documentación y todo el documental donde quise explicar cuáles son las actividades políticas y las prácticas que se hacen para dividir y para unir qué con qué y qué con qué ante qué y para hacer qué nunca van a faltar los vivos que traten de llevar agua para su molino en cada expresión que uno tiene cuando el transitar de uno es la revisión de un montón de hechos que uno intentó explicar y que ni bien los logra explicar bien cómo han sucedido escalonadamente y de modo fechado me borran el canal entero cada vez que y después me roban la evidencia para que no se puedan oír de nuevo las voces en las fechas puntuales en que han ocurrido ni se puedan ver los rostros y si en el trayecto la gente muere tiene un accidente o casualidad o termina la indigencia y el olvido total mucho mejor todavía para las partes que han obrado en mi contra tan buenas ellas tan bien intencionadas tan idóneas tan acaso un público respetable respetable como una deuda ilegítima que es lo mismo que invadir un país con una guerra económica es lo mismo que invadir un país con bombas atómicas es prácticamente lo mismo te lo deja despedazado todo el tejido social y toda la sociedad entera hecha mierda gente tan buena la que estuvo censurándome para lograr esta realidad de mierda que buena gente bueno era buena gente era otra clase de gente por eso es que recuerdo a buena gente verdaderamente buena gente que no sabía gente que no sabía que el plan era este y que le resultaba doloroso escucharme decir que el plan que tenían los que estaban en mi contra era este porque les dolía tanto que preferían no creerlo y capaz que se capaz que son personas que se murieron porque el dolor fue mucho más al confirmar que yo tenía razón y y porque quizás se sintieron tristes de no poder haber hecho algo antes de que ocurra no lo sé nunca lo voy a saber porque no no lo pude ver de vuelta al nono pero el nono frondiz era buena persona y la gente que hizo esta realidad no es buena gente no lo sé